Miren esto, lo reconocen? Se animan a decir que es esta belleza, así como la ven, es un zapallito veronés es este mismo, pero super maduro, listo para sacarle semillas así que hoy nos vamos a poner con esto, cosechar semillas de zapallito, de zucchini y de berenjena Miren 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 La producción de semillas, guardar semillas, almacenarlas, limpiarlas es una tarea que en general la hacemos a lo largo de todas las temporadas en la huerta siempre elegimos las plantas más lindas, más vigorosas, más sanas, más productivas para guardar semillas y tener nuestra propia colección de semillas para después intercambiarlas con otros huerteros, huerteras, amigos, vecinos, familia, etc. Y es una de las tareas que muchas personas no suelen hacer porque o les da fiaca o creen que es muy difícil pero me parece que no hay nada mejor que tener nuestras propias semillas que están adaptadas a nuestro ambiente, a nuestro espacio, a nuestra huerta así que en varios vídeos a lo largo de todo este tiempo que tengo el canal he ido mostrando formas diferentes en las que yo voy almacenando mis semillas hay un vídeo por ejemplo de tomates, de las semillas de tomate me han visto juntar semillas de las plantitas nativas que tengo acá de ciñas, de girasoles y hoy por ejemplo tengo que limpiar zapallitos y zucchinis para guardar semillas de ellos que como les mostré en el comienzo del vídeo, acá está el zapallito y me van a preguntar ¿por qué el zapallito está de este color? bueno, porque en el caso del zapallito y del zucchini en general estamos acostumbrados a comer el fruto inmaduro lo mismo pasa con el pepino uno lo corta de la planta apenas está formado el fruto miren, justo tengo zapallitos porque me vino en el bolsón de verduras de esta semana el zapallito es así un fruto inmaduro lo que consumimos lo mismo pasa con el morrón verde que en realidad lo cosechamos antes de que tome el color que, por ejemplo, el color rojo es el mismo morrón pero lo estamos cosechando antes lo que se dice de forma inmadura entonces si queremos guardar semillas de por ejemplo zapallito o el zucchini necesitamos que ese fruto quede en la planta y se madure lo más posible que podamos mantenerlo ahí, que esté el mayor tiempo posible que se forme bien, 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 bien para poder tener semillas maduras que tengan el embrión bien formado y así es como un simple zapallito se convierte en esta cosa hermosa, gigante van a ver que además de cambiar de color, su cáscara está muchísimo más dura vieron que de hecho el zapallito en general lo comemos así, con la cáscara bueno, en este caso miren cómo se endureció así que ya está listo para sacarle las semillas y miren el zucchini cómo cambia acá tengo un zucchini completamente maduro y listo para sacarle las semillas miren cómo cambió el color, ya no es más verde, es amarillo, medio naranjón lo mismo, la cáscara está súper dura y está súper pesado tengo un zucchini como para consumir, como para mostrarles pero les voy a dejar una imagen acá, por si no lo conocen también es el zapallito italiano, creo que le dicen en otros países bueno, acá lo conocemos como zucchini es lo mismo que el zapallito, lo consumimos de forma inmadura es alargado, finito, de color verde su piel está súper finita, chata y cuando lo abrimos para cocinarlo vamos a ver que sus semillas están súper chatas no están formadas del todo porque claro, es un fruto inmaduro ahora vamos a abrir estos y vamos a ver qué diferencia hay con las semillas que vamos a ver que están totalmente gorditas y bien formadas miren qué lindos que son qué diferencia del zapallo, el zapallo anco, la calabaza como por ejemplo estas que cosechamos hace dos vídeos atrás si no lo vieron se los dejo acá arriba esperamos que se madure totalmente en la planta para consumirlo y entonces para guardar semillas al momento en que vamos a cocinarlo ahí las sacamos, las limpiamos y las guardamos y ya está en cambio, bueno, estos no hay que dejar algunos frutos en la planta para que maduren bien, 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 bien y ahí sí los cosechamos exclusivamente para semillas vamos a arrancar cortando el zapallito para que puedan ver cómo son sus semillas miren el color naranja que tiene así se llegan a apreciar las semillas están bien formadas son grandes igual le vamos a abrir un zapallito verde para que puedan apreciar la diferencia ni siquiera se llegan a ver las semillitas porque claramente no están formadas están ahí apenitas por eso nos damos cuenta muy fácil cuando un zapallito se nos pasó porque a lo mejor comemos y sentimos algo duro y es la semilla que está media formándose acá ni siquiera se puede apreciar y miren con este la diferencia y el olor que tiene también una vez que cortamos nuestros frutos y sacamos las semillas como por ejemplo estas que tengo acá que son las del zapallito ahí las vamos a lavar para sacarles toda la pulpa que tengan de excedente pegadita ahí para que estén lo más limpias posible una vez que las lavamos las ponemos a secar en un lugar ventilado oscuro y que sea seco eso es muy importante para evitar todo tipo de aparición de hongos y tener la semilla lo más limpia y sana posible las dejamos secar en la cocina en algún platito y una vez que estén bien 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 sequitas y esto también es muy importante porque no queremos hongos una vez que estén bien sequitas ahí sí las guardamos o en un sobrecito de papel madera o en un frasquito de vidrio que esté bien cerrado y lo más importante también es que ese frasquito o ese sobrecito donde sea que los vayamos a almacenar tenga la información correspondiente de qué variedad es cuándo fue cosechada dónde porque esa información nos va a servir tanto a nosotros nosotras cuando querramos volver a cultivar esa variedad como también si vamos a compartir esas semillas con algún familiar algún vecino amigo que sepan nada dónde fue cómo fue porque esa información es súper súper valiosa ahora vamos a abrir el zucchini vamos a ver también cómo son sus semillas formadas porque sé que no es muy común ver un zucchini súper maduro y después para el final dejo las berenjenas porque hoy también quiero empezar a guardar semillas de las berenjenas que sembré en la primavera pasada así que vamos a ver el zucchini lo mismo que hicimos recién con el zapallito acá están todas sus semillas no sé si alguna vez habían visto un zucchini completamente maduro pero miren la cantidad de semillas que tiene este zucchini ven que están súper bien formadas gorditas una belleza y miren qué diferente el tamaño con las de zapallito que son más gorditas más blancas estas son como un poquito más grises así que bueno listo estas están para almacenar hay que limpiarlas obviamente lo que les decía recién pero miren la cantidad que traen bueno me quedan un par más pero miren la cantidad que saqué de un solo zucchini después en el caso de las de las berenjenas en algunos videos anteriores les comentaba que yo dejaba plantas con berenjenas sobre madurarse porque como pasa con el zucchini o con el zapallito nosotros consumimos la berenjena de forma inmadura también miren esta es una berenjena que está cosechada para consumir miren lo que es la piel el brillo el color y una berenjena que está sobre madurada para guardar semillas tiene este color de hecho hay algunas que se ponen de color medio amarillento medio mostaza hay un video creo del año pasado que les muestro cómo está esa berenjena en un color espectacular y también se pueden poner así amarronadas es muy loco eso no estamos acostumbrados a verlas así igualmente bueno la berenjena es de la familia de las solanáceas igual que el tomate que el pimiento pero para guardar sus semillas tiene como un proceso diferente y nos vamos a ayudar de una licuadora para poder limpiar las semillas ahora la voy a abrir para que vean cómo están formadas las semillas lo mismo que veíamos recién con el zucchini con el zapallito la semilla va a estar bien formada bien gordita como son semillas súper duras que tampoco estamos acostumbrados a verlas cuando las consumimos en la cocina y las vamos a pasar por una batidora con agua para limpiar bien 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 la pulpa y después es muy 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 recontra a mí le importante secarlas rápidamente porque tienden a brotar muy fácil las berenjenas así que como las queremos guardar para la próxima temporada de primavera verano lo mismo que les decía antes necesitamos secarlas bien 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 en un lugar ventilado que les dé aire que esté seco y que sea oscurito que no le dé el sol directo así que vamos a que les muestro las semillas de las berenjenas vamos a ver cómo se ve esta berenjena súper madura no sé si se llega a apreciar pero ven que están bien formadas las semillitas ahora lo que nos queda hacer es pasarlas por una batidora con agua para poder sacarles toda la pulpa que puedan llegar a tener pegadita hay un montón de semillas en un solo fruto miren hay muchas más ahí hay muchas más miren que distintas se ven las semillas que no están formadas por ejemplo esta berenjena que era la que estaba lista para para cosechar digamos para consumir en la cocina a diferencia de la que abrimos recién para guardar sus semillas ven que son más oscuras están bien formadas y acá casi que nos cuesta distinguirlas lo mismo que pasaba con el zapallito ¿qué estás comiendo? ¿un tomatito? a ver ¿me lo das? bueno y el próximo video hacemos conserva esto está que explota de ajíes también ideal para guardar semillitas dejarlos bien maduritos en la planta y ahí si una vez que vayamos a cocinarlos separamos las semillas las limpiamos bien y listo ají campanita miren lo que es es un montón que hermosos bueno y eso fue como recolectamos las semillas de zucchini de zapallito de berenjena o de zapallo anto tranquilamente porque ya tenemos el fruto maduro así que solamente limpiar las semillas de igual manera que limpiamos la del zapallito y la del zucchini lo mismo con el melón con la sandía necesitamos que esos frutos estén bien bien maduros para poder guardar esas semillas ahora me queda toda la parte de lavarlas de sacarles bien la pulpa y dejarlas secar para poder guardarlas pero bueno eso ya se hace adentro que acá afuera está haciendo un poco de frío ya estamos entrando en mayo y las temperaturas están bajando así que bueno vamos para adentro espero que les haya gustado este video que se animen a guardar sus propias semillas que las puedan intercambiar no hay nada más hermoso más soberano que poder almacenar nuestras propias semillas y poder compartirlas con otros huerteros y huerteras de nuestro alrededor así que anímense también uno aprende haciéndolo así que anímense a hacer esa experiencia a lavarlas a secarlas a empezar a generar sus propias colecciones de semillas para poder compartirlas así que nada la huerta no es solo producir nuestra propia comida sino también generar nuestras propias semillas y poder compartirlas con otros y otras que estén en la misma así que bueno espero que les haya gustado este video les mando un abrazo enorme que tengan un lindísimo fin de semana y nos vemos en la próxima con otro video adiós suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.